hola qué tal excelente día para todos y hoy inicia una nueva aventura a partir de aquí desde el lago calima vamos a nuestro próximo destino acompáñanos mi vida hermosa muy buenos días espero que te guste muchísimo esta nueva aventura para mí es totalmente nueva como lo va a ser para ti para todas las personas que están en este canal te amo mi vida y nos encontramos aquí en el puente de la hidroeléctrica este puente es muy emblemático para la parte turística porque todo el mundo quiere parar aquí a tomarse las fotos y aquí abajo tenemos la hidroeléctrica eso es lo que le da energía a toda esta zona bueno y aquí esta manzanita ya lista para partir y aquí empezamos a transitar por el municipio de la virginia este es un municipio del departamento de Pizaralda y aquí vamos con manzanita recargada las etapas porque estaba lloviendo ¿hacia dónde vamos? muy buena pregunta empezamos en la virginia y ya le he puesto hacia dónde vamos esta es nuestra ruta y nos falta todavía una hora once minutos son las cinco y doce de la tarde otra vez voy a llegar empezando la noche lo que no quería pero bueno ahí vamos bueno y aquí vamos en camino ya todo esto es 100% nuevo no conozco ese sitio no conozco donde hoy jamás me había metido por esta zona pero no importa de eso se trata esta aventura conocer vivir cosas que nunca se han vivido empieza la vida es brutal así que nos vamos en camino aquí nos encontramos en Apia esto es Pizaralda es un municipio de Pizaralda y pues está en la ruta hacia donde nos vinimos pero entonces no dejemos de visitarlo y por lo menos tomarnos un cafecito aquí en este municipio jamás había venido entonces vamos a ver qué tal estamos en Apia qué lindo se acuerdan los viajes en moto en bicicleta se acuerdan los viajes en bicicleta cuando recorría todos esos pueblitos de la parte de del eje cafetero miren todo esto es puro pueblito cafetero así que Está bonita esa inglesa Bueno, a ver, ¿dónde vamos a parar? ¿dónde vamos a parar? Tenemos un cafecito Ah, pero aquí es una taberna Ah, ¿qué va a hacer? Coffee Shop Café, café, jugos Café, café, jugos y comida Bueno, todavía me faltan 40 minutos para donde voy y son las 5 y 56 pues, pucha, llegué tardísimo Pero bueno, vamos Aquí está Manzanita Es un sitio Muy lindo, muy colonial, muy cafetero y aquí nos estamos tomando, le llaman un café envenenado ¿Por qué envenenado? He hecho un café especial de aquí de la zona con ron y endulzado con panela y le echaron algo adicional que no me dijeron, es secreto, pero sabe delicioso Bueno, y esta noche nos vamos a quedar aquí, esto es un hostal, hay agua fría que es lo más importante Tenemos nuestro baño, baño privado Ya dejamos nuestras maletas y vamos a ir a conocer un poquito a pía en la noche Me gusta mucho el clima, es muy delicioso y lo más bacano es la vista La vista que hay aquí de las casas son muy coloniales, son de balcones, ese estilo de casas antioqueñas o más antioqueñas, es ese estilo de casa de lo que es el eje cafetero Como ya les decía, es una zona muy cafetera Hay mucha cultura del café aquí en ese lugar Me gusta, es muy chévere, es muy colombiano Aquí están todos los wheelies Es que se utilizan mucho en ese tipo de zonas porque son zonas muy montañosas, son zonas de muchas calles empinadas Entonces, es como el tipo de vehículo que normalmente se utiliza aquí en ese sector Hay muchas tabernas, hay muchos sitios en donde tomar traguito Pero casi en todas hay café Juegos de billar con café y licor Todo lo que hay aquí alrededor tiene mucho que ver con la cultura del café, como ya les dije Un día más sin lluvia, una noche sin lluvia Rico porque podemos salir a conocer, divertirnos en la plaza A mí me gustan mucho las plazas principales porque es donde está toda la parte de su cultura Del sitio que uno visita Mire, todo es café Mire, hasta los monumentos También tiene mucho que ver con el café Aquel hombre empujando la mula porque no quiere andar Está pegada a la mulita Aquí tenemos hamburguesas, creo que es Preguntemos Mucho gusto, mi nombre es Freddy Giraldo, soy el papi viajero Amor, esto se llama pájaro loco comido rápido ¿Y qué comidas rápidas venden aquí? Amor, hamburguesas a perros, a chupamos, a costillas, a granada Vale Yuri, que estés muy bien Hasta luego, hasta luego Bueno, ¿dónde queda Apia? Apia está a 4 horas 4 horas y media de la ciudad de Santiago de Cali, mi ciudad Y para poder llegar aquí hay que llegar por la Virginia Queda en la falda de la cordillera occidental ¿Se acuerdan que para poder llegar a Buenaventura tuvimos que llegar al 18? Subir, subir y empezar a bajar Ok, ahí atravesamos la cordillera occidental Regrese a Cali y para poder llegar acá hay que volver a atravesar la cordillera occidental Hay que empezar a subir Eso queda en una zona alta, fría, deliciosa Y hay que llegar a esta zona con muy buena disposición de chupar frío Después de la Virginia son más o menos 40 minutos subiendo Una carretera totalmente pavimentada Muy buen terreno Entonces los invito al que quiera venir y conocer a Apia Pegues el viaje porque es un sitio muy lindo Hay un hostal Se llama Posada Corazón del Viento Son habitaciones muy sencillas Pero la noche para una persona sola como yo vale 25 mil pesos Muy asequible Con habitación privada, con baño privado Y aquí es donde vamos a pasar la noche Y mañana será una aventura nueva Bueno, y para los que se preguntan Todos los días andan con la misma camisa Sí, todos los días andan con la misma camisa Pero todos los días huele a jabón chiquito Y si no, a champú de coco Todos los días lo lavo Muy buenos días amanecí en un sitio hermoso O sea, llegué aquí prácticamente de noche Sin haber visto lo que es el paisaje Pero hoy llega a desayunar A un sitio que se llama El Arca del Sábado Ahorita se los muestro Y la vista panorámica que hay acá Es hermosa Muy bacana Y es más Vengan a hacer las muestras Este es el parque principal Ahí está la iglesia Miren ese paisaje de montañas Este es lo más divino Miren, así va Miren, ¿quién tenemos aquí? Mi princesa, mira quién está ahí Quién está ahí esperándonos Mientras desayunamos todos Bueno, y este sitio se llama El Arca del Sábado Queda aquí en todo el frente Desde la plaza Es bonito, es muy bonito Miren cómo se ve Así es cómo se ve Súper está Y el único que me da aquí en todo el valor Me parece muy agradable Con esta vista Uff Este desayunido va a ser delicioso Miren lo que nos vamos a desayunar El día de hoy Aquí tenemos pan Huevo perico Huevo perico es con tomate, cebolla Alignitos bien ricos Arepa Calentado Aquí el calentado es frijoles con arroz Algo bien delicioso Chocolate Y jugo de la casa Un desayuno como estos Aquí en el Arca del Sabor Solamente cuesta Ocho mil pesos Dos dólares Y si uso es muy económico Muy asequible Aparte de eso Con esta vista Vale la pena Totalmente Se lo recomiendo TEMPICE Y si usamos Un desayuno Un desayuno Un desayuno Un desayuno Un desayuno Sonido Qué El desayuno El desayuno Y si usamos Es espérale Un desayuno Los desayuno